¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio ¿Cómo lo estás pasando? Espero que muy bien, que tengas un muy bonito día de corazón Déjame en los comentarios si tú eres del team calor o team frío Aquí donde yo vivo en los Andes, en una ciudad de Venezuela Hace un frío, está haciendo un frío, está lloviendo dos o tres veces al día De verdad que es algo descomunal, fuera de lo normal Porque está lloviendo demasiado Y bueno, yo prefiero el frío, para ser sincero Me coloco un suéter y ya no soy mucho del team calor Pero yo sé que hay gente que le gusta más el calor que el frío Ok, fíjense, vamos a hablar hoy de un consejito muy práctico Nosotros como personas tenemos que poner límites Decir que no, tenemos que aprender a decir que no Fíjate que muchas personas no valoran los límites de los demás Y tampoco lo respetan Ejemplo, te piden un favor, pincelada, déjame este favor Y tú dices no, de una vez piensan que tú eres su enemigo A mí me ha pasado mucho en esta comunidad del juego Hay personas que piensan que ser mentor es hacer trampa Es vender premios Es hacer tráfico de influencia, sí Y si tú dices que no a todo eso La gente se inventa muchas cosas, sí Pero el consejo que te doy Aprende a decir que no Aprende tú mismo a respetar tus límites Donde te sientas cómodo Y así vas a estar mucho más feliz Hoy vamos a tener sorteos Pero, ¿qué pasó con los otros sorteos, pincelazo? La semana pasada sorteamos 7 armas Reaper Ya están los ganadores Y supuestamente ya les entregaron los premios Entonces revisen sus cuentas Y si quieren ver si ganaron en este canal En la descripción hay un enlace Para que puedas chequear, sí Dice ganadores Y ahí yo coloco todos los ganadores Para que la gente sepa quién va ganando, sí Los 100 Eran 100 drones Y eran 100 armas criogénicas Ya escogí los ganadores No los he publicado Porque estoy esperando que Pixony me responda Que sí, simplemente eso, sí Pero ya están ahí los ganadores Así que no tengan miedo Los que hicieron videos para participar El video era pinceladas Junio, dole ver, 2023 Algo así Ya los escogí Los seleccioné casi todos Hubo un chico o dos Que tenían un video viejo de hace dos años Y le colocaban el hashtag Ellos no ganaron Pero tuvieron suerte Y ganaron en los comentarios Pero el video no lo hicieron bien Hicieron trampa en el video prácticamente, sí Les aclaro eso por si sale esa anécdota ¿Qué tienes que hacer para participar en esto? Van a ser también 7 armas Y lo único que tienes que hacer Es dejar tu idea Y tu plataforma Y tu liga Si YouTube Tú ves que elimina tu comentario Te doy el consejo Que dejes un comentario largo Y debajo le coloques esos datos Porque a veces YouTube bloquea las cosas Porque piensa que es spam Eso no lo hago yo Hay personas que me dicen Pinceladas ¿Por qué eliminas mi comentario? Yo no lo hago Eso lo haces YouTube Vámonos con esta parte Que me ha parecido demasiado, demasiado chido ¿Sí? Y ya van a ver por qué Acá en las tareas De las misiones Ya han salido Las misiones O los desafíos Que tenemos que hacer Para conseguir Y escucha bien Totalmente gratis Esta edición Ultimate O definitiva Es el Ares ¿Qué tiene de distinto? ¿O qué tiene de chido? Bueno Tiene 4 anclajes medios El normal La versión normal Tiene 2 medios Y 2 ligeros Entonces Esta va a hacer más daño El alcance de las armas incorporadas Es de 600 metros Y creo que el otro es de 500 Pero no estoy seguro La cuestión es que De verdad que Esta versión Ultimate Va a ser totalmente gratis Si cumplimos los desafíos Y está chido eso Está bastante chido A mi parecer Porque es una opción Para que la gente Pues tenga Tu edición especial Su edición Ultimate Yo en lo particular Pienso que sacar Todas las Ultimate Con el mismo diseño Le quita como ese valor épico Para coleccionar O ese valor épico Para tener algo exclusivo Porque es como una Es como tener una copia Una skin Una vaina así Simplemente con un poquito más De ciertas estadísticas Si Pero está muy chida Yo la quiero ¿Cómo se consigue? Fíjate Aquí nos dice que El primer desafío Es conseguir una pulsa Y nos dan 40 días Para conseguirla Si 39 días con 16 horas Bastante tiempo ¿Dónde vamos a conseguir la pulsa? Te vas a marcadores Y el marcador que tiene Los colores del evento Ultimate Fíjate Se llama Locura Definitiva Termina en 3 días 16 horas Casi 4 días Te metes ahí Y aquí es donde vas a conseguir Te acumula 5000 puntos 5000 puntos Fíjate Lo chido de esto Es que no tienes que quedar En primer lugar Ni nada por el estilo Simplemente tienes que cumplir Con 5000 puntos Y esta es Otro premio Vamos a poder ganar El Ares Y también las pulsar Totalmente gratis Pero ojo con esto ¿Cómo acumulamos puntos aquí? Joder Te vas aquí En información Y esto me ha dejado Yo les voy a ser sincero Esto me ha dejado En shock No es fácil Pero tampoco es imposible Por ganar una batalla Te dan 15 puntos Tú vas a decir 15 pedazos de puntos Y es muchísimo Y hay que jugar Para poder acumular 5000 puntos Abajo hay otra opción Que dice que Por cada cofre de plata Abierto Vas a ganar 250 Obviamente Que esto está enfocado Al cash Pero Yo sé que cuentas 10 batallas que ganes Son 150 puntos Y luego Ganar Cuando cumplamos Todos los desafíos Ganar el Ares De verdad que La única opción Que yo les doy como consejo Es irse A este modo de batalla Todos contra todos Porque tengo entendido Ojo No sé si ha cambiado Porque llevo tiempo Sin jugar Para mí FFA Entonces Es la única opción Porque si quedas De primero Segundo O tercer lugar Vas a ganar Entonces Es una opción Muy válida Es muy buena Métete con robots Arrobar kills Aquí no importa nada Aquí lo que importa Es ganar Eso sí No te estoy diciendo Que hagas trampas Ni nada por el estilo Pero sí te estoy diciendo Que esta opción Es muy buena Ofensiva de balizas Jodido Dominio ni se diga Y la otra opción Que puede ser que nos salve Es que mañana salga Escaramuza ¿Sí? Puede ser que salga Una escaramuza Súper épica Y nos ayude A completar las batallas Si es que cuentan ¿Sí? No sé si cuenten De verdad que Esta opción Me parece a mí Súper genial Y ya para finalizar Oficialmente Fíjense esta vaina Oficialmente gente Ya tenemos a Yaman Tao Lo tenemos acá En la rotación De los mapas Yo no he jugado hoy Hoy hubo un parche Y se activó esto ¿Sí? Entonces fíjate Más o menos Voy a comenzar con este Más o menos Este es el mapa Si no lo conoces ¿Sí? De verdad que Este mapa A mí no me gustaba Nunca me ha gustado Pero He visto que tiene Algunos cambios Yo cuando jugaba esto Imagínate Yo tenía Natacha Leo Toda esa vaina Pues Campear Era normal ¿Sí? En ligas bajas Luego cuando subí de liga Esto es una locura Porque Yo no tenía camper Pero fíjate Uno se subía por aquí O sea Te doy este consejo Uno subía por aquí Y uno trataba de campear Aquí campeabas ¿Sí? Aquí disparabas Y te echabas un pelín Para atrás Vamos a ver Qué tan atrás Para no caerme Y te tratabas De cubrir ¿Sí? La idea era tratar De cubrirse por acá Pero creo que Ya quedamos mucho más abiertos Y lo mismo Hacías acá Tratabas de Aquí campear ¿Sí? A los que venían Por el pasillo Le hacías daño Y a los que venían Por aquí Le hacías daño Entonces te tratabas De defender Y por acá Hay otro dato Estas ramplas No existían antes ¿Sí? Estas ramplas No existían antes Así que está chido Esta parte Y otra cosa Que veo que cambió Es que antes Esto quedaba más lejos ¿Sí? Este edificio Quedaba más lejos Del medio Pero Lo que más me ha impresionado Es que esta baliza Fue cambiada Esta baliza Fue cambiada Esta baliza Esa baliza Que está ahí Antes Tú la podías Ganar Aquí abajo La podías ganar Aquí abajo Te metías aquí Y ganabas la baliza ¿Sí? Ahora veo que no se puede Porque fue echada Para atrás Y está bien Está bien Que hayan hecho Esos cambios Por aquí Puedes meterte Digamos que los cambios Están como tácticos Para que La gente Pues No se ponga A campear Tanto ¿Sí? Y bueno Ahora tenemos Robots que vuelan Tenemos Super titanes Que van De un lado a otro Yo la última vez Que jugué esto El titán Que hacía más daño Era Ao Min Con las armas De 600 ¿Sí? Era una bestia Puede ser que no me gustaba Este mapa Y otra cosa Ya para finalizar Es que por aquí Por aquí te puedes Te puedes esconder Te podías esconder En el pasado Pero vi Que más bien Colocabas una trampa Mortal Antes por aquí Había un desnivel Y tú te podías ir Te hacían daño igual Pero te podías esconder Bastante bien Con ciertos robots Pequeños Pero ahora Si te vienes Para acá Simplemente lo que haces Es que te caes ¿Sí? Aquí te caes O sea Ahí te resbalas Y te caes Pero fíjate Que puedo volar Está interesante Esta parte Digamos que es como El mapa este Del barco Que si te caes Fíjate Te caes Te mueres Quedaste Eliminado ¿Sí? Está chido Está chido El mapa Para probarlo Pero a mí no me gusta No me gusta Hay que ver Cómo ha cambiado A ver si se puede jugar Sin tanto camper Bueno gente Espero que puedan disfrutar Este evento Puedan ganarse Su cosita gratis Y tengan chance De tener Una edición especial Ultimate En su cuenta Se les quiere Me despido Hasta la próxima Bye bye gente Bye 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 bye